Mi ollita santiagueña Tú eres mi dueña Eres mi amaba y mi primavera Eres mi alma y mi canción Guardas en tu mirada la luna llena Y la fragancia de la flor nueva Que llevas siempre con tanto amor Déjame ser tu dueño dulce morena Déjame ser el ángel de tu canción Yo quiero estar contigo toda la vida Para borrar las penas del corazón Cuando las hojas caigan en primavera Cuando tu alma suelte las penas Seré tu amante y serás mi amor Dejaré que tus sueños suelten el vuelo Como las aves que lleva el viento Hacia la brisa que esconde el sol Lollita santiagueña Tú eres mi dueña Eres mi amaba y mi primavera Eres mi alma y mi canción Guardas en tu mirada la luna llena Y la fragancia de la flor nueva Que llevas siempre con tanto amor Déjame ser tu dueño dulce morena Déjame ser el ángel de tu canción Yo quiero estar contigo toda la vida Para borrar las penas del corazón Cuando las hojas caigan en primavera Cuando tu alma suelte las penas Seré tu amante y serás mi amor Dejaré que tus sueños suelten el vuelo Como las aves que lleva el viento Hacia la brisa que esconde el sol ¡Oh!